¡Hola, Swifties! ¡Mirad quién tenemos aquí! Bueno, pues hemos decidido hacer un juego, que es, adivina la canción, haciendo mímica. Venga, empiezo yo. Coge el macetero. Tu, tu, tu... ¡Uh, qué difícil! Tres. Ah, tres palabras. Una. Una. Después. Antes. Antes. Después. Last Friday night. Antes era una... Iba con los pelos, con los pelos locos. ¡Antes muerta que sencilla! No. ¿Sí? Antes era fea. Antes, claro. Antes era fea. ¿No? Antes era fea. Antes era... Yo no me estoy enterando de ser español esto, ¿no? Antes era... De niña a la mujer. De niña a la mujer. Bueno, tiempo, ya no puedo seguir haciéndolo. ¡Vuelvo a ser la rara! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Joder, tu rata haciendo de rara. Lo que no tenía nada de los pelos. ¿Piensas un poco? De rara. Venga, toca. Ay, por favor. No miréis, ¿eh? Cinco. Cinco. Vale. ¡Eh! 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 ¡Mira! ¡Tú! ¡Ole! ¡Oye! 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 ¡Mi ritmo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi cuerpo! ¡Es esa! ¡Vale! ¡Bueno! 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 ¡No canto victoria! Bueno, venga, va. Ganata con una fácil. ¡Estaros atentas! Va. ¡Una, dos y tres! ¡Mi corazón partido! Es que era súper fácil. ¡Madre mía! Bueno, ¿qué punto me has regalado? Venga, me toca. No miréis. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Yo tampoco, yo no lo he visto. ¡Vaya! Reza. Luego. Lleve. Viene el frío. Rueve. Reza, llueve. ¡Ay! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, cómo se llama! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Ah! ¡Ojalá que lleva café al campo! ¡Ojalá que lleva café al campo! ¡Ya está! ¡Ah, vale! ¿Pero cuál es esa canción? ¡Ojalá que lleva café al campo! ¡También esta gente! A ver, venga, voy yo. Vais a perder todas. ¡Vinad para allá! ¿Un cuadrado? ¿Un cuadrado? ¿Un cuadrado? ¿Una casa? ¿Una puerta? Qué malo soy, ¿eh? ¡Abrete puerta! ¡La puerta de Alcalá! ¿Cómo es Alcalá? Vuelve a repetir Alcalá. Alcalá. Venga. ¡Oh! Está muy difícil. Vamos dos. Tres. ¿Vale? ¿El sol? ¿El sol? ¿El sol? ¡Amanece! 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 ¡Sí! ¡Amanece! ¡Pon una que cojo! ¡Pero no se amanece! ¡No me toca nada! No sé, creo que es una de reggaetón. ¿Quién te toca? ¿A mí o a quién? ¡Madre mía! Me estoy quedando afónico y quitando el gritar. ¡Venga, va! ¡Sí! Tres. ¡La ola! ¡Amanece! ¡Como una ola! Estaba intentando hacer yo soy una ola. ¡Como una ola! ¡Como una ola! ¡Como una ola! ¡Sí, eso! ¡Besas! ¡Besas! ¡No! Es que no sé cómo hacerlo. A ver... ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Jajaja! ¡Quiero dar cigarte! ¡Lucha! ¡Lucha por mi amor! ¡Chico, me voy a tener que rendir! Es que no sé hacerlo. Vamos a ver... ¡Estilo! Hazme el estilo de la canción. Es que... Es que tampoco... ¡Tomo es! ¡Aquí te he chocado! ¡Amante, bandido! ¡Aquí te he chocado! ¡El amante, bandido! ¡Claro, bandido! ¡Toma! ¿Y amante? Amante, bandido. ¿Cómo sería? Amante... ¡Amante! ¡A mí me tomó difícil! El bandido me estaba saliendo bien. ¡Venga, otra ronda más! ¡Otra ronda más! ¡Venga! No le gusta a ninguna. ¡Eso es finismo! ¡A Tami no le gusta a ninguna! Cuatro. La primera. Caminando. Un bebé, nacimiento. ¡Ay, hijo de la luna! ¡Madre mía! Por favor, Sonia. Ya sabemos lo que hace Sonia cuando se aburre en su casa, ¿eh? ¿Vamos a empates otra vez? Sí. Claro, ahora vais a empates. ¿Y yo cómo vamos? ¡Sakira! ¡Sakira! ¡Kids don't like! ¡Ciega y sordomuda! ¡Ciega y sordomuda! ¿Qué dices? ¡Ciega y sordomuda! ¡Esa! ¡Ciega y sordomuda! ¡Ciega y sordomuda! Bueno, que lo he visto. Da igual. El orden de los factores no. ¿A ti, no? Está muy buena. ¿Qué va más? ¡Atención, eh! ¡Atención! 5. Se me va la boca. Se me va la boca. Se me va la cabeza. Se me va la cabeza. Se me va, se me va. Se nos perdió el amor. ¡Da la vuelta! ¡Ah! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! ¡Sin pega la puerta! ¡Sin pega la puerta! Olvida a mí y pega la vuelta. ¿Con esto arrebatamos? ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Uy, que la vemos! 3. Dale. ¡Bajo el mar! Conduce... el suelo a la visera. ¡Ay! ¡Es de Marina! ¡Es de Marina! ¡Es de Marine! ¡Es de... ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo irá? ¡Ay, ay, ay! ¡Llegar hasta Mallorca! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Marina no me luces! ¡Muy bien! ¡Toma! Llevo tres, eh. A ver, yo tengo un problema. ¡Ahí está llegado! Muy serio. Y es que el problema es que no conozco ni un tema. ¿Vale? De todos los que hay. Es que son muy antiguos. Entonces, por favor. La próxima vez hagamos un challenge de estos. Son muy antiguos. Que sean un poco más modernos. Bueno, chicos. Después de este video. ¡No me ha gustado! ¡No me ha gustado! ¡No me ha gustado! ¡No me ha gustado! Nosotros te queremos mucho. Y queríamos hacer un juego de este. ¡Más bien, Carlos! Yo tengo una idea. ¡Vamos a coger el coche! ¡Venga! Y nos vamos a comer, que tengo mucha hambre. ¡Venga! Y a cantar algo. Y vamos a cantar en el coche. Vamos a hacer un karaoke en el coche que podemos ver en mi canal. ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! 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 Bueno, pues esta semana estamos aquí para presentar Siri Challenge. ¡Gracias! Vamos a «